¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Ándale! Tomás, te harás así eso ¡Axol y gritar! ¡Axol, ándale, ándale! ¡Axol, ándale, ándale, ándale! ¡Axol, ándale, 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 ándale! ¡Axol, ándale, ándale, ándale! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo tan sabidurita? Si vienes que me has sentido en mi corazón Esa, el mundo lo ve y sigue su felicidad Que luego me pierdas soltas y valer la voz Déjame que yo te quiera y hacerme sentir muchos besos de amor Que en este mundo es bueno vivir sin cariño y vivir sin amor No, 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 no Gracias, gracias, gracias. Ya acabó. Para cubir y para todo el mundo, dicen. Desde aquí de cubir y del amor. Pero ya no cubir y del amor. Ahora es posible cubir y del amor. Se cambió para acá la como estaría. Sí. Ahora el cubito se ha hecho. Con mucho gusto para María. María de Jesús. Pero tú sí, por ti, por eso es tu apartado. Y el señor Luis. No se hace el favor de pedirnos una persona. Por eso es el que tú hayas amado caladoras. Por eso es el que tú hayas amado caladoras. Por eso es el que tú hayas amado caladoras. Muchas gracias. Los compensamos con mucho gusto. Gracias por solicitar esta canción desde nuestro primer disco. Muchas gracias. Nuestros amigos de la onda libertad. Están acá con nosotros. Muchas gracias. Con Rodrigo, Nolly y todas sus ventas para el programa. Muchas gracias. Vamos a la hora. Muchas gracias. Para que paseas. Ahí va. Te callas injustamente, tu piel no sabes. Los celos me vuelven loco. Y poco a poco me vas a querer. Es sincero Y ahora Que me hacía Que me hacía Y estaría Que me hacía Tuve por mi No menos Llegamos Por el cielo Tú me juraste Y fuiste Inconsertida Toda mi vida Y ahora Señor Voy a matarte Cuando tú creas Que me engañabas Que me engañabas Que me engañabas Que me engañabas Al corazón Para 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 Fueron Fueron Todas Mis ilusiones Y ya Que arruinaron Mis esperanzas Y mujeres No No Fueron No Fueron Lo que Lo que chonearon Los corazones Porque me engañas Covarde Falsa Falsa Mujeres 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 Fueron todas mis ilusiones Y nunca cuento mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron los besos ayer ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? ¿Por qué me engañas, cobardemente? ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? ¿Por qué me engañas, cobardemente, falsa mujer? Muchas gracias!